Enormemente felices por haber arribado a este espacio, a este momento. Creo que hemos hecho un trabajo muy largo y muy duro durante estos más de 560 días de campaña electoral. Y bueno, logré llegar a este momento a sufragar, acompañado de la familia, de los militantes. Enorme alegría, muchas veces se nos pone hasta el pie de gallina porque hemos trabajado muchísimo. Hemos trabajado incansablemente para esto, hemos creado un modelo político totalmente diferente. Y bueno, muy contento de llegar a esta instancia y de poner a los vecinos una alternativa diferente al cuarto oscuro. Trabajando, como lo hemos hecho estos 560 días, lo hemos hecho siempre. Trabajando, trabajando en la fiscalización, trabajando en el contralor de los votos, trabajando en la posibilidad de que los vecinos de Villa María participen en la elección. Es fundamental que los vecinos de Villa María participen. Sé que muchas veces estamos enojados con la política. La única manera de dar cambios positivos es involucrándonos, participando, yendo a votar. Y bueno, estaremos ahí, al lado del vecino, como hemos estado siempre. Vamos a seguir trabajando de la fiscalización, acompañando a nuestro equipo que está fiscalizando. Brindando asistencia logística y estando presente al lado de la gente y al lado de la gente que ha trabajado estos 560 días y que confíen en este proceso de cambio. Brindando asistencia logística y estando presente al lado de la gente que ha trabajado estos 560 días.